Vamos a ver si nos cargamos. Ahí está el dragí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estabais? Para quitarle visibilidad. Aquí hay otros. ¿Dónde estaba? Ahí. ¡Qué paja! ¡Bien! ¿No? Sí. Y ahora lo mismo. ¡Ah! ¡Stop! Ahora lo mismo, pero... con otras tropas que están por aquí. ¡Ay, ay, ay! Lo mismo. ¿Dónde estabais? Para quitarle visibilidad. ¡Ay! Vamos. ¡Oh! ¡Estamos haciendo grabados! ¡Estamos haciendo grabados! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Están atacando estos tanques! ¡Parece que lo hemos eliminado! ¡Buta! ¡Vaya la visibilidad que tiene! ¡Esto es lógico! ¡Stop! ¡Vamos a curarlos! ¡Vamos a ver si se han eliminado o no! ¡Claro que sí! De todas maneras, no estaban disparando sin... incluso ni disparar... eh... sin disparar a los francotiradores. No es lógico. No sé. Ya están curados los francotiradores. Vamos a ver... Yo creo que ya... nos hemos cargados a esta gente también. A las tropas de infantaria. Ya me parece a mí que ya no hay... no queda ninguna. Pero no me extraña que quede alguno por aquí... puesto que me están visualizando a la tropa. Bueno. Bueno, a ver si nos podemos cargar a este... que peco. Diga, señor. ¡Vamos! Esperamos órdenes. ¿Dónde está el enemigo? ¡Son nuestros! ¿Es Guzzi? ¡Loco! Diga, señor. ¡Estamos siendo atacados! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Eso está hecho! ¡Fuuu! Tiene demasiado poder de... ¡Oh, macho! ¡Pero que va para atrás! ¿Por qué no son capaces de destruir? ¡Al tanque! ¡Pero que va para atrás!